¿Cómo enfrentamos la violencia machista? Con educación y haciendo que la justicia sea impecable. ¿Aborto legal sí o no? ¿Aborto legal? No entiendo. O sea, ¿legalizamos el aborto? En casos de violencia. Ya, perfecto. De violación, perdón. Ya. ¿Quién votarías en segunda vuelta? Por ninguna, porque yo entro a la segunda. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.